Bienvenidos a una nueva lección de la saga de química, esta vez vamos a ver súper rapidito, súper cortito os lo prometo, el otro mundo que nos queda por ver que podemos encontrar dentro de la biblioteca, lecciones, ciencias, química, ya hemos visto el tutorial y vamos a ver la búsqueda de tesoros de elementos, este es un mundo muy sencillito que está además creado en las lecciones de una hora de la biblioteca, o sea que lo podéis encontrar de cualquiera de las dos maneras, y está pensado para que dure eso, una hora, cuando los alumnos entran, cuando entramos a jugar nos encontramos un cartel escrito, ya sabéis que en inglés, en el que nos dice que busquemos diferentes materiales en el mundo que tengan oxígeno cuando los colocamos en el reductor de materia y aquí hagamos una lista de todos esos materiales con oxígeno que podemos encontrar en la tierra, bueno en minecraft pero que vamos que tiene todos los bloques relativos a la tierra, y aquí coloquemos todos los que tienen ese interrogante de oye esto no es de la tierra, este de aquí, este bloque que nos aparece al colocarlos aquí, para esta misión nos van a dar hachas, picos y palas irrompibles, y si yo ahora, fijaos que rápido lo he hecho, pico un par de tierras, me vengo al reductor de materia y al colocarlas veis que me dice que tienen oxígeno, pues ahora yo lo que puedo hacer es decir vale, pues entonces si la tierra tiene oxígeno, pues lo voy a poner aquí al lado del otro material, como ayuda, además en este mundo, justo al lado de la pizarra, por este lado, vamos a encontrar una mini cueva con algunos materiales, minerales y obsidiana, que la obsidiana además la podemos utilizar para viajar al nether, fabricando un portal y así conseguir materiales que no son de la tierra, sino de del nether, que a lo mejor lo podemos extrapolar a Marte por ser rojo, no sé, bueno y descubrir allí cuantos materiales tienen oxígeno o no, también veis que tenemos diferentes tipos de piedra, el granito, la andesita, entonces podemos recogerlos todos y colocándolos en el reductor de materia, podemos ver la cantidad de oxígeno y de otros elementos que los forman, también aquí al lado, que se distinguen porque están hechos así, tenemos arcilla, agua por si queremos recogerla para mezclarla con otras cosas, y hielo para que no nos tengamos que ir muy lejos a buscarlo, esto lo picamos, hay nieve detrás, y podemos también colocarlo todo en el reductor de materia, luego alrededor tenemos arena, tenemos también los árboles, aquí tenemos el agua, no podemos poner animales vale, en el reductor de materia, solo bloques, y si vamos por allí hacia el fondo también encontraremos un desierto, pero vamos que con coger arena de aquí nos vale, esto es todo, luego además aquí al final te dice, oye pues en lugar de elegir el oxígeno, elige otro elemento químico que tú quieras, y haz la misma tablita aquí, en lugar de con oxígeno pues con fósforo, con lo que sea, magnesio, lo que queráis, pero claro, esa búsqueda va a llevar más tiempo, y como os he dicho, eso es todo lo que ofrece este mundo, al ir caminando he comprobado que es infinito, yo sinceramente esto para hacerlo, si lo hacemos en clase lo que haría sería crear un mundo antiguo directamente, que sabéis que son más pequeñitos, y en ese mundo antiguo decirles a los alumnos, oye, sacar el reductor de materia y buscarme todos en los alrededores, los bloques que hay, y luego lo comparamos, hoy pues yo he salido en una isla y solo tenía tierra, así que de ahí solo he sacado oxígeno, ay pues yo estaba en un medio desierto y la arena tiene oxígeno, todo lo que descubráis, y hasta aquí llega el capítulo de hoy, ha sido breve, cortito, si queréis que haga el de la otra, el de la otra lección dejádmelo en los comentarios, y la estudio un poquito más, porque esa como no es de minecraft no he tenido tiempo de verla, y ya está, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo.